Los vecinos de Pancar se quejan por la falta de atención por parte del Ayuntamiento de Llanes, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento del parque, los jardines públicos y los caminos del pueblo. Reclaman que se retire la basura y los elementos en mal estado de una zona donde juegan los niños. Desde la Junta Vecinal han denunciado el estado del mobiliario a través de las redes sociales y dicen que también lo han hecho ante el consistorio, pero lamentan no haber recibido respuesta. Lo que falta es mantenimiento, hay que cambiar esos columpios, hay que quitar esos árboles que están a punto de caer y el que está en el suelo y limpieza en general, lleva sin cegar no sé cuánto tiempo, la valla hay que cambiarla porque no lleva reparación. Los columpios, además realmente los columpios infantiles, dicho por ellos, ahora mismo son ilegales. Entonces se les dijo que los quitaran o que los cambiasen. Bueno, pues ahí siguen puestos con el peligro que conlleva para los críos.